Quiero decirle algo a todas las chicas presentes, por favor, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigueñas, gorditas, flaquitas, yo Romeo le mando un beso. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. A mí no me importa si son chiquitas, altas, blancas, trigo, pongan atención. a la piel, a un loco en su recuerdo es usted, es solo por un beso. Elcio. Un beso en su corazón, un beso en su corazón. No di학 a atrás es un ¡Por favor, México! ¡Alguna Dominicana! ¡Que arriba! ¡Que diga el jugador! ¡A la música!